Bueno, según el informe del árbitro, en este caso de nuestra árbitra, es el informe que acabas de leer vos. El jugador en un partido amistoso tuvo esa reacción y bueno, obviamente nosotros tomamos las medidas y la asociación de árbitros también va a estar a la medida. Bueno, los árbitros son una asociación independiente a nosotros, pero obviamente nosotros acompañamos a la asociación y en este caso a la colegiada que sufrió este hecho lamentable y bueno, nosotros tomaremos nuestras medidas disciplinarias y eso seguramente harán lo propio y veremos cuál es lo que va a hacer nuestra colegiada en cuanto a reservarse su derecho a hacer una denuncia o demás. Sí, nosotros al jugador identificado va a estar excluido del evento y como el jugador es parte importante del equipo, incluso creo que es el delegado o el subdelegado, obviamente nosotros optamos por no invitar al equipo al torneo inicial 2021. Va a quedar excluido, no va a poder cargarse ninguna lista de ningún otro equipo. Después analizaremos casos por caso algún jugador que no haya ido ese día de ese equipo y bueno, veremos si tenemos la posibilidad de que pueda jugar o no. En principio el equipo no va a estar invitado al torneo 2021. Ella seguramente tendrá todo el derecho de realizar lo que crea conveniente y nosotros obviamente la vamos a estar acompañando, incluso también el otro equipo se ofreció a acompañarla. Así que bueno, lamentable, qué sé yo. La verdad que un poco estábamos sorprendidos el día hasta ahora. Los jugadores del mismo, sus propios compañeros los separaron, los recriminaron porque obviamente era incorrecto lo que estaba haciendo y la árbitra en este caso suspendió el partido y bueno, los jugadores se retiraron a cada uno a sus respectivos lugares. Después vinieron, tengo entendido por lo que me dice quien estaba en la mesa de control, vinieron algunos jugadores del equipo a disculparse y bueno, ahí no así el agresor, ¿no?